El Dr. Henry Hank Pink, mejor conocido como el Hombre Hormiga, es un superhéroe que forma parte del equipo de los Vengadores y apareció por primera vez en enero de 1962. El Hombre Hormiga cuenta con el poder de reducirse al tamaño de un insecto, gracias a una fórmula química de su invención, que tomaba en forma de pastillas. Poco tiempo después desarrollaría una nueva fórmula de alteración del tamaño corporal, que le permitiría aumentar de tamaño en vez de reducir, convirtiéndose en el Hombre Gigante en lugar de en el Hombre Hormiga. Este superhéroe se apoyaría en Jeanette Van Dyne, mejor conocida como la avispa, en el equipo de los Vengadores. Esta heroína se convierte en la esposa del Hombre Hormiga. El Hombre Hormiga ayudó a Iron Man con su tecnología y colaboró con los Cuatro Fantásticos. Este superhéroe comenzó a construir un robot dotado de inteligencia, al que dotó de sus propias pautas cerebrales. Inició sus trabajos en su laboratorio de Nueva Jersey, teniendo que abandonar su creación en varias ocasiones debido a sus deberes como Vengador. Cuando el robot estaba ya casi terminado, Pym se llevó la sorpresa de que el robot se había activado solo. El experimento no salió como Pym había pensado, y el robot adquirió conciencia de su existencia y desarrolló una personalidad y unos pensamientos propios, muy distintos a los de su creador. Su primer acto fue atacar al Dr. Pym, que se le opuso con su identidad de Goliat, pero fue derrotado. El robot utilizó sus poderes cibernéticos para borrar la memoria de Goliat, que creyó que el laboratorio había sido destruido a causa de una explosión, por lo que decidió cerrarlo y abandonarlo. De esta forma, Ultron pudo desarrollar su cuerpo por completo, pasando de su primitiva forma similar a una rudimentaria caja, a una forma más humanoide. En ese laboratorio, también comenzaría a construir a su hijo, transformando el cuerpo androide en el robot, que más tarde sería conocido como la Visión. Un tiempo después, los cuatro fantásticos deciden crear un equipo extra para que les ayuden, mientras ellos se encontrarán fuera de la Tierra, dejando al Hombre Olmiga como el nuevo líder de equipo de los cuatro fantásticos y de la Fundación Futura junto a Xi, Joel y Medusa. También colaboró en un equipo de investigación junto a Emma Frost y Pantera Negra.